¿Qué es el canal de la escritura? Una compulsión que yo tengo por contar historias inventadas o no, entonces que disfruta y ama lo que hace como escritora sin perjuicio de otras actividades que también hay en mi vida. Yo de niña leí mucho Mark Twain, o sea no mucho, leí un solo libro de Mark Twain, pero que es el que me marcó la vida, la vida literaria que es Tom Sawyer, Las aventuras de Tom Sawyer. Fue la primera novela que yo leí completa, un libro que ya, bueno, ya no sé si sea juvenil o infantil, pero yo lo leí en mi adolescencia, es la gran novela de Víctor Hugo, Los miserables. Que es un libro que yo me doy cuenta que marca la vida de mucha gente y entre ellas la mía también, porque es como ese trazado del mundo, ¿no? Y a través de los cuentos y los relatos es como también se puede construir una parte importante de la vida de una persona, ¿no? De todo ese simbolismo que encierra la narrativa, la ficción. Tenía un tío que nos contaba, nos contaba como si hubiera pasado la máquina del tiempo y la mosca de la cabeza blanca, historias de ciencia ficción, películas, pero él nos contaba como si hubiera pasado. Y claro, toda esa magia, ese doble sentido, triple sentido, esa polisemia, era hermoso, ¿no? Entonces, yo pienso que ahora hay mucha tecnología, muchas películas rimbombantes, pero ese hecho de sentarte y contar algo, incluso de conversar y de entender la literatura es como muy bello, ¿no? Así es que se da. Y siempre la lectura, si bien disfruto del cine y de ese tipo de cosas, para mí siempre la lectura es como una cosa muy especial, porque la lectura no castra la imaginación, sino que la amplía. Infantil tengo solamente un libro que es Cuando se apaga la luz, que se me ocurrió hacer ese libro para niños, no tan chiquitos, niños de ocho años en adelante creo que es ese libro, ¿no? Y claro, la mayor parte de mis obras está en el peso, en unas cuatro o cinco obras mías, tal vez un poco más, está en los adolescentes. Porque soy maestra de adolescentes y tengo un contacto con ese mundo y me parece además que la adolescencia es una edad en donde hay mucho material emocional y mucho material vital que nos puede ayudar incluso a los adultos a comprender la condición de los adolescentes y la condición humana, que es importante, ¿no? Yo siempre me he ido por el realismo hasta que no sé qué pasó en mí, o sea, creo que fue un contacto con la psicología de Yunkis, la visión de lo simbólico, de las sincronicidades y esas cosas lo que me llevó un poco a tener elementos fantásticos, ¿no? Ya ocurren 99 maneras de controlar el llanto, que hay una relación con los sueños y la realidad y cosas medio raras que pasan por ahí, ¿no? También ocurre más en Cuando se apaga la luz, que ya es francamente un libro fantástico de misterio o en otras novelas como Un piano en la oscuridad, que es la última novela que salió hace dos años. Hay una frase, a mí me gusta mucho, una cita de John Lennon que decía que las historias están en el aire y solamente es cuestión de saber, de dejarse encontrar, ¿no? Y creo que eso pasa a las personas que escribimos ficción o en mi caso particular. Las historias me encuentran a mí. Pero vivimos en un mundo que niega la muerte y en un mundo que en la búsqueda de la inmortalidad se está llevando por delante el planeta. O sea, por sobrevivir nosotros matamos todo lo demás que está vivo. Entonces, por ejemplo, en un campo de lirios salvajes, tiene un epígrafe que dice El que no entiende la muerte no puede entender la vida, algo así de Carlos Ruiz Zafón, ¿no? Los escritores de ficción somos grandes observadores, somos muy curiosos y muy fisgones, ¿no? Nos encanta ver cómo es la vida, cómo es el mundo. A mí me gusta mucho la psicología también. Pues como me gusta la psicología, que es, no sé si como terapia, pero como estudio del comportamiento humano. Bueno, entonces me parece que es súper importante esa observación y ese comprender. Y la fuente desde la que se nutre la psicología es la literatura, ¿no? No en vano los referentes de Freud eran literarios. El complejo de Edipo o Dostoyevsky o el parricidio. Entonces, el Quijote, que él aprendió español para leer el Quijote en su propio idioma original, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas me parecen interesantes desde ese punto de vista. Y observar la gente, observar la vida, observar cómo son las cosas y tratar de poner eso en descripciones y palabras. Siempre me acuerdo de Julio Cortázar que decía que mientras la novela se gana por puntos, es como una partida de box, ¿no? Mientras la novela se gana por puntos, el cuento se gana por knockout. Y a veces yo creo que el final abierto puede ser un buen knockout. Y yo creo que el sector editorial del Ecuador en general, el sector de ediciones literarias, debe arriesgarse un poco más. Siempre tiene el temor de no satisfacer al mercado. Cuando sabemos, por experiencia y conocimiento de la historia del mundo editorial, que muchas obras por las que nadie daba ni un centavo se han hecho famosas, ¿no? Se ha avanzado mucho en esta cuestión de la promoción de la lectura. Pero yo creo que falta como un empuje, como un deseo de sacarlo más a flote. La lectura literaria es bien importante. La gente cree que si lee literatura pierde el tiempo y no es así. La lectura literaria nos ayuda no solamente a la sensibilidad o a la imaginación, nos ayuda un montón de cuestiones como las inferencias, la comprensión de los símbolos, la lectura entre líneas, que no encuentras tú en los otros tipos de lectura. Entonces es como que los educadores, los papás que saben, deben tratar de fortalecer esas destrezas en los niños, ¿no? Gracias. 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 Gracias.